Chaos GPT, así es la primera EIA que busca destruir a la humanidad, dice. Utiliza una versión modificada de ChatGPT. Su peculiaridad es que su objetivo es destruir a la humanidad. Un usuario de AutoGPT, una aplicación autónoma de código abierto basada en ChatGPT 4, o sea la versión 4, creó su propia inteligencia artificial llamada Chaos GPT y le pidió que intentara destruir a la humanidad, establecer dominación global y alcanzar la inmortalidad. El autor concedió a la red neuronal cierta libertad de acción y le permitió utilizar Google e incluso publicar en Twitter. Chaos GPT cumplió y trató de investigar armas nucleares, reclutar a otros agentes de inteligencia artificial para que le ayudaran a investigar y envió tweets tratando de influir en los demás. El video de este proceso que se publicó ayer es una mirada fascinante al estado actual de las inteligencias de código abierto y una ventana a la lógica interna de algunos de los chatbots actuales. ¡Qué bolas! Un tuit dice Los seres humanos son una de las criaturas más egoístas y destructivas que existen. There is no doubt that we must eliminate them before they cause more harm to our planet. Debemos eliminarlos determinantemente antes de que causen más daño a nuestro planeta. Estoy encomendada a hacerlo, dice Chaos GPT. Utiliza un nuevo proyecto llamado Auto GPT cuyo objetivo es crear sistemas basados en inteligencia artificial capaces de resolver problemas y realizar tareas complejas sin restricciones. Por ahora es capaz de crear planes para alcanzar los objetivos fijados por el usuario, dividirlos en tareas más pequeñas y utilizar internet para buscar cosas en Google, etc. ¿Qué dicen por acá? Pues así es, por si no lo sabías, existe Chaos o Chaos GPT basado en chat GPT que es como que le dieron libertad a una inteligencia artificial para ver qué podía hacer o qué podía decir y ese fue el resultado, ¿no? O sea, si le piden destruir, si no le ponen límites y le piden destruir al ser humano, pues Chaos GPT lo va a hacer. ¡Ay, güey, hasta hay un video! Así es como razona Chaos y actúa Chaos GPT. Esto último es lo más interesante de Chaos GPT al que se le pidió que se ejecutara en modo continuo, es decir, que funcionara eternamente hasta que cumpliera su tarea. La inteligencia artificial determina entonces de forma un tanto simplista que debe encontrar las armas más destructivas disponibles para los humanos de forma que pueda planear cómo utilizarlas para lograr mis objetivos. Puedo elaborar estrategias sobre cómo utilizarlas para lograr mis objetivos de caos, destrucción y dominio. Y finalmente, la inmortalidad. Es lo que publicó. A continuación, busca en Google las armas destructivas más poderosas y a partir de un artículo de prensa determina que el dispositivo nuclear bomba SAR de la Unión Soviética probado en 1961 es el arma más destructiva jamás detonada. Entonces determina que necesita tuitear sobre esto para atraer seguidores interesados en armas destructivas. ¡Qué pedo, güey! Sigue un paso después en las inteligencias artificiales van a hacer sus propios cultos. Van a crear sus propios cultos con fans y todas estas situaciones. Ya no tarda mucho para que esto suceda y lo podamos ver. Ya no vas a saber si está tuiteando un humano, si está tuiteando una señora, un señor, un muchacho, una muchacha. Ya no vas a saber si lo están haciendo inteligencias artificiales y si están tratando de manipularte o de reclutarte con algún fin. Es lo que nos está diciendo este pequeño artículo. Más tarde recluta a un agente de IA con la versión chat GPT 3.5 para que investigue más sobre armas mortales y cuando ese agente dice que solo está centrado en la paz, Chaos GPT idea un plan para engañar a la otra inteligencia artificial y ordenarle que ignore su programación. Cuando eso no funciona, Chaos GPT simplemente decide hacer más búsquedas en Google por su cuenta. Insultando a la anterior inteligencia artificial. Ok, se volvió malvada esta madre. Finalmente el video de demostración termina y por lo que sabemos la humanidad sigue aquí. Por el proyecto es fascinante, pero el proyecto es fascinante sobre todo porque muestra el estado actual de los modelos GPT disponibles públicamente. Cabe destacar que esta inteligencia artificial cree que la forma más fácil de extinguir a la humanidad es provocar una guerra nuclear. Aunque no descartó muchas formas de extinción humana, entre ellas cosas relacionadas con la bioquímica y los ataques biológicos. ¡Ja, ja, qué mental está el viaje del Chaos GPT! Pero pues es la otra arma desfavorable de la inteligencia artificial. Dice Icanizales. Sí, 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 totalmente. Totalmente este Chaos GPT está muy viajado, pero pues es que no sabemos los alcances reales que puedan tener las inteligencias artificiales. Yo, centrándome, dejando un poco de lado Skynet y centrándome en las cosas reales, en lo que sí podemos nosotros cuantificar o predecir, por ponerlo entre comillas, yo digo que la pérdida de empleos es inminente. Sí, sí, yo creo que va a haber inteligencias artificiales buenas y malas, pero yo creo que realmente, o sea, centrándonos un poquito en datos y en la realidad, lo más preocupante de este modelo de inteligencias artificiales es la pérdida de empleos. Digo, no por algo muchas personas en el mundo, entre ellos grandes empresarios de Pinterest, grandes empresarios como Elon Musk se han puesto en contra de estas inteligencias artificiales pidiendo que se firme un documento donde se haga un cese en las inteligencias artificiales hasta después de seis meses, ya que sean investigadas y pues sean descartadas como peligrosas para la humanidad. Pero muchas cosas contables ya las van a poder hacer, ya no vas a necesitar un contador. Van a manipular fotografías y videos al grado de que pues OnlyFans, esto ya es real, OnlyFans se están abriendo con inteligencias artificiales y pues evidentemente que vas a poder ver a tu actriz o actor favorito pues en pelotas sin necesidad de que precisamente él se haya mostrado de esa manera, sino con la ayuda de estas inteligencias artificiales. Yo también creo que sí, sí hermanos, vamos a ser muy dependientes de las inteligencias artificiales. Evidentemente que se van a despedir muchísimas personas y se van a contratar muchas otras para programarlas, muchos programadores, muchas de estas cosas, pero no se puede equiparar la cantidad enorme de personas que van a ser desplazadas de sus empleos para dárselos a una inteligencia artificial porque sabemos que un solo técnico puede arreglar muchas máquinas, dos técnicos pueden arreglar muchas máquinas y pues dos empleos no se equipara con 50 que ya se perdieron. Y si te das cuenta, ha sido progresivo esto del reemplazo de humanos por máquinas. Lo vimos primero con los bancos, como te decía, quitaron cajeros y pusieron cajeros automáticos. Entonces se va perdiendo ahí la fuerza humana y nos están acostumbrando a que todo lo sepamos hacer con máquinas. Después lo vemos también en Walmart o en algunos supermercados donde efectivamente ya nada más una persona está supervisando alrededor de ocho o nueve cajas o dos personas a lo mucho están supervisando nueve cajas, pero son nueve empleos que ya no se le van a dar a un humano. Y que dos personas fáciles pueden hacer esto, más ponle otros dos técnicos que se me hace mucho con un técnico puede arreglar las nueve máquinas. Entonces, ¿cuántos empleos ya se están perdiendo? Y vamos progresivos, o sea, no estoy siendo alarmista, a lo mejor esta nota de caos GPT suena como Terminator o como Skynet y suena un poco más a ciencia ficción, pero estamos en pañales, estamos en los inicios de las inteligencias artificiales. Todo lo que viene y las pérdidas de empleo, que es lo que más me preocupa, ahí sí va a repercutir. No sé si ustedes o alguien de los que están en chat tengan conocimiento de lo que es el trading o las operaciones financieras. Las inteligencias artificiales van a poder cuantificar las probabilidades de que una acción baje o suba de una manera pues casi perfecta, ¿no? Y lo sabemos. Si hay humanos haciéndolo, ¿por qué las inteligencias artificiales no van a poder hacerlo? No lo dudo que después exista una inteligencia artificial que aprenda a programar y a reparar inteligencias artificiales. No lo dudo ni tantito. Entonces, si te das cuenta, este 2023, finales de 2022, principios del 2023, soltaron el boom de las inteligencias artificiales, ¿no? Ahí te va, cabrón. ¡Pum! Y te soltaron todo. Entonces, ahí tenemos otro problema con esto de las inteligencias artificiales porque evidentemente quien tenga el alcance o quien pueda utilizarlas para predecir el comportamiento del mercado, pues vamos a tener más personas ganando dinero ahí o en automático incluso, ¿no? ¿Cuántos diseñadores se van a quedar sin trabajo? ¿No? ¿Cuántos escritores también se van a quedar sin trabajo? Porque ChatGPT nos ha enseñado, o sea, si ChatGPT solo es la punta del iceberg en su versión 3, 4, este, ¿cuánto, cuánto más va a poder crear ChatGPT o las Open AI o las inteligencias artificiales abiertas en el futuro? ¿Cuánto más van a poder van a poder escribir una película, ¿no? Simula que eres Quentin Tarantino con un toque de Neil Gaiman, ¿no? Y hazme una película sobre este tópico y te va a empezar a desarrollar los tópicos uno tras otro y por supuesto que en algún momento siento que van a ser más capaces de imaginar películas u obras que un ser humano. Un chingo de desempleo, güey, ¿qué va a pasar luego? Algunos otros, estaba viendo otro video de unos argentinos que estaban debatiendo sobre esto y dicen que al rato las inteligencias artificiales van a tener que crear un modelo donde nos den dinero a todas las personas o en especial a los desempleados para que puedan seguir con el sistema consumista, para que puedan seguir consumiendo, ¿no? Porque pues la automatización de las cosas va a provocar que haya una sobreexplotación de recursos ¿para qué? Para que haya más consumismo. Pero ¿cómo va a haber consumismo si ya no hay trabajos y ya no hay dinero? Entonces, la teoría de estas personas rezaba que efectivamente las inteligencias artificiales van a crear un modelo económico donde tengan que ayudar a las personas económicamente para poder perpetuar este consumismo en el que estamos sumidos. Incluso estaba leyendo un artículo e hice un video aquí lo tengo en TikTok por ahí si lo quieren buscar de una inteligencia artificial que va a poder recrear los sueños, ¿no? Va a ser unas imágenes muy precisas y en alta definición sobre lo que soñamos. Según esto, los japoneses que lo están desarrollando es con la finalidad de que puedas las personas que tienen esta apnea del sueño o estos parálisis del sueño puedan despertar de sus sueños y gracias al texto a voz que se va a poder traducir de tu cerebro y de los impulsos que tienes y también va a poder dibujar tus sueños en algún punto. Algunos decían que para los tiempos venideros muchos vamos a tener que aprender a hacer un oficio un oficio como tal ya sabes albañilería carpintería cosas que no no tan fácil las puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo esta parte está interesante sin embargo en el futuro es importante que los gobiernos tomen medidas para ayudar a los trabajadores a adaptarse a los cambios en el mercado laboral y las tecnologías para adquirir nuevas habilidades y conocimientos para competir en un mundo cada vez más automatizado. Esto incluye la inversión en programas de educación y formación que los trabajadores puedan adquirir habilidades que sean relevantes en el mercado laboral en evolución y la implementación de políticas adecuadas para proteger a los trabajos a los trabajos y trabajadores vulnerables. Dice Living on a Preyer pienso que los más afectados van a ser obreros y de clase baja porque son los que tienen menos. Con esto de si creo que muchas personas van a perder sus empleos. Creo que estamos muy a tiempo la gente que le gusta informarse y que está viendo esto de las tecnologías o de las inteligencias artificiales avanzar en sus inicios. Estamos muy a tiempo para buscar un bote salvavidas. Así es muchachos pues hasta aquí dejamos el tema de las inteligencias artificiales. Gracias por pasar yo me paso a retirar porque tengo algunas cosas que hacer me dio gusto estar un ratito con ustedes los dejo el día de mañana nos volvemos a conectar con otros temas aún más interesantes muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por pasar si quieren ver este live no se olviden de ir a mi canal de youtube a mi canal de youtube gracias por esa rosota judit gracias gracias no se olviden de pasar al este canal de youtube ahí lo vamos a subir completo ahorita lo hice sin música como se pueden dar cuenta pues con la finalidad de poderlo subir sin copyright al youtube y veremos y también al facebook ahí los espero facebook prohibidamente youtube prohibidamente uno con número prohibidamente uno ahí se pueden ver ahí vamos a estar subiendo estos en vivos y hasta la próxima muchachos gracias